Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Este es su reportero Mario Guevara. Me encuentro aquí en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, justo a unos minutos para abordar mi vuelo que me llevará de regreso a la ciudad de Atlanta, Georgia, la ciudad donde vivo desde hace algunos años y bueno, pues donde trabajo, donde radico, donde está en la sede de Mundo Hispánico. Y quiero comentarles un poco, vine aquí a Boston, Massachusetts a hacer una labor humanitaria, venimos a entrevistar a un jovencito dominicano que perdió sus manos, tres de sus extremidades, de hecho, sus dos manos y su pie, y quedó severamente quemado en todo su cuerpo luego de una tragedia en su país donde fue electrocutado. Y pues en eso andamos, ¿verdad? Pero ahora quiero hablarles de mi crónica de este día. Tiene que ver con un caso muy lamentable. Ocurrió en el estado de Georgia, específicamente en el condado de Cobb, ahí es la localidad de la parte norte del estado. Justamente un tipo, ¿no? Que hasta donde sabemos, por varios meses abusó sexualmente de una niña, una niña de siete añitos, hasta el día en que ella no soportó su dolor, cuando ella ya no soportó más el dolor, ella lo denunció y habló con su madre, su madre lo denunció a la policía, el tipo se vio acorralado. Y al verse ya entre la espada y la pared, el hombre básicamente le pidió algo a las autoridades que dejó a todos atónitos, ¿no? Él confirmó que se declararía culpable, que él era el responsable de todo, pero a cambio quería una condena mínima, una... Quería un castigo no tan severo. Al final le dieron la oportunidad, negoció con la fiscalía y lo condenaron a 30 años de cárcel. 30 años, de los cuales le faltan 28. Él va a salir en el 2040 y algo. Para su mala suerte, ¿no? Él esperaba menos, él esperaba que su condena fuera de un... tal vez unos cuatro o cinco añitos y se fregó. Sin embargo, en 30 años va a salir de la... en 28 años va a salir de prisión, va a volver a las calles y lastimosamente, no, esperemos que ya... Para ese entonces ya va a tener 60 años. Esperemos que se le haya quitado la costumbre de tocar, de hacer algo indebido contra los niñitos. Los niñitos son seres inocentes a los cuales debemos cuidar, proteger, amar y no en ningún momento verlos como objeto sexual, pero lastimosamente hay mentes depravadas y lo peor es que esas mentes depravadas están viviendo en las casas, están ahí pagando habitaciones o están acompañados o viviendo juntos con las mamás de las criaturas inocentes y lastimosamente las familiares son las últimas en darse cuenta, ¿no? Así es que de esas trata mi crónica de hoy. Aquí justamente les he puesto el enlace para que vean la fotografía de este tipo, susodicho, que vean la imagen de él, cómo luce ahora, no sabemos cómo va a salir en 60 años, en 30 años, perdón, cuando ya tenga 60 él de edad. Lo más importante es que por lo menos va a estar guardadito, no le va a poder hacer daño a ninguna otra criatura, así es que eso es lo más importante. Mi crónica de este día es eso se trata. Les digo, vuelvo a Atlanta pronto. Voy saliendo de una cobertura especial aquí en Boston, Massachusetts. La idea, venimos a ayudar a un muchacho dominicano que acaba de pasar una tragedia horrible y pues estamos justamente para ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Estamos justamente para servir al necesitado, especialmente cuando Dios da los recursos. Así es que bueno, mi gente, cuídense mucho. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí, por favor, compartan este video y hasta la próxima. Gracias por haber estado conectados.